¡Vale! ¡I'm playing right there! ¿What? ¿You want to play? ¡Vale! ¡Arrancamos la segunda! ¡Arrancamos la segunda! ¡Vale! ¡El labo mástico! ¿Cuántas veces ha robado la pelota este muchacho? Balón para Karim Benzema ¡Neymar! ¡Transporto la pelota! ¡Transporto el ataque! ¡No puede controlar el balón! ¡Vale! ¡Para si a mí me interviene todo en nada! ¡Neymar! ¡Marito, Marito! ¡No, no! ¡No puedo! ¡Despertás a los hinchas! ¡Porque me parece que ahora si gritamos ¡Somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival! ¡Ut! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡Penal! ¡Penal! ¡No mames! ¡No decretado es penal! ¡Ahí está! ¡Pet! ¡Sí! ¡Ten수가 que vienen perdiendo! ¡Bueno! ¡Pet! ¡Qué! ¡Elliotully! ¡Elliotче productos sul��봐! ¡Se consiguió a tiketín y hagué la pelota! ¡Oh, Dios mío! ¡Pet! ¡Gracias support ! no, 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 no no, no, no no, no, no 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 se puede ver a course claro que va a ir para el tercer gol lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando Ronaldo Roberto ha llegado a la pelota, pero no puede controlarla con la pelota sergio busquets oh, 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 oh ¡No se enoje! No se enoje. No se enoje. Ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota ¡Vamos abajo! ¡ábalance! No, él estaba sola. Eso es. ¡Ana! ¡Tú eres outside! ¡Legustira! ¡Ana! Getejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje 4 a 1, eli marcador, comodita y resulta wait.. ¿Eh? No me lo va a pasar. Chuey. Vale. ¡Viva! ¡Ori! ¡Viva! 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 ¡Adiós! El fútbol con las manos. Quizás por acá encuentran la oportunidad. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. La pica. Sale, prefiero cortar el juego. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser parejo. Iba a ser parejo. Y eso que estuvimos hablando de una paridad bastante importante. ¿Cómo nos equivocamos? Marcelo. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. No, 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 no. ¿Qué? ¿Para qué? No, no, no. Era falta, pero el árbitro lo ha perdonado. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y el árbitro que... Esto me parece de tarjeta amarilla. ¿Para qué? No, pero esperemos. Ni en la previa imaginaban un partido tan fácil. Cristiano. El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a ser figura ahora. Son menos de 10 minutos que le queda la partida. El árbitro dice tiro libre. Iniesta. Suárez. Suárez se acerca y crea peligro. ¡Pega, pijaos! ¡Pega, pijaos! James Rodríguez. ¡Precioso toco que deja si no pierdes al rival! Y se quita la marca de encima. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡No! ¡Ah, ah! Como que se la agarran así de otro. ¡Le pega y pasa! ¡Va a venir el tiro de esquina! ¡Piqui, pongo, piqui, pongo! ¡Pensual! ¡Peroa, es no lo que está ahí! ¡Piqui, pico, pico, pico! Interceptamos, pinto equipo. Interceptamos, pico. ¡Lleva la pelota en zona de peligro! Una pelota filtrada espectacular. Se abre el espacio, puede ser una oportunidad. ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Cupo, pico, pico, pico! Tenemos la repetición, Mario, y está muy buena barrida. Sí, ya no tiene acostumbrado este jugador a esta clase de jugada. ¡Mam! no te suco que lo que viste no 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 neymar transporte la pelota suárez cuando el disparo esa pelotas ahi esta un gol Vamos a lo que al no voy nada más una curada de gran en la razón que termina en un gol espectacular lo que ese y demostraron que te lo hacen 3 alimento no, 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 actos es correcto ¿me hiciste? ¿Fenicin? ¿Fenicin? es gigante el escenario que han contado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y junto a festejar el premio gran trabajo realizado durante todo este torneo se caminó en el corrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues aquí están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a su vitrina era quien ganó un trofeo además una historia que ya es rica otro partido contra mi ahora a partir de lo que ahora estamos viendo ahí se ven los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo uno más, un partido más ya como dos partidos más ya como dos partidos más ya ¿Por qué? ahí va, espérate ahí va ahí va no que no No Ahí voy a esperar ¿Puedo ir a la otra vez? Oh, you know what? It doesn't really... One button doesn't really work I need to open Ahí va a esperar ¿Qué es Chelsea? ¿Qué es Chelsea? ¿Qué es Chelsea? In order to access the online features for this title, there's Sonic and... ¿Qué es Chelsea? ¿Qué es Chelsea? Oh, I don't know why ¿Qué es Chelsea? We don't have a picture, that's in this one ¿Qué es Chelsea? ¿Qué es Chelsea? ¿Qué es Chelsea? ¿Qué es Chelsea? ¿Cuándo el que voy ajar contigo o cuando voy a ir? I'm going to throw the test out of here ¿Amés eso? Now your hands It took me two years Two years, one year One and a half years just to get good ¡Bah! Me. Porque yo era pequeño. Pero yo tenía 2 semanas. Y ya está. I'm very good at this. I'm freaky. 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 Oh, wow. Oh, I'm freaky. I'm freaky. Oh, oh, I'm freaky. I'm freaky. Oh, I'm freaky. Oh, it's freaky. Why are we running back? Why are we running back? No hay duda, digan la imagen, es fuera de huevo, el árbitro levantó la bandera, ¿qué quiere decir eso? Ya está, cuando el árbitro pista después de haberlo visto... Gracias. Ah, ya está, sí. Tan bueno, niño. Uy, dijeron que te dejaron sin pelota. Así no, así no. Así no. Así no. No, pues quédame las patas. Cuando te he hecho pincer con las bailitas, estás llorando. No Watch this in a second Rolly 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 is my music Yo what? That's how it goes Want to music on? No I'm DJ ¿Qué es el DJ? ¡CRISTIANO! ¡Espectacular! Edna Elza ¡No corre de pinche mierda! ¡Bueno, en entrada la pelota sigue suelta! ¡En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio! ¡Mira, es que queda un tiempo! ¡Las tiran el nivel! ¡Espectacular! 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 ¡Ahora que tienen el balón! ¡Hay que empezar a jugar! ¡No puede ocupar que ganas el tiempo! ¡Muy bien! ¡Dime que me cae! ¡Y entre la otra! ¡No puede! ¡Esta atascando con apoyo! ¡Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla! ¡Ya está ahí con todo! ¡Con lo contrario, se queda con la pelota! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ya puede ser el de arriba! ¡I'm S! ¡S! ¡S! ¡Más S! ¡Ah! ¡Es que se da la pelota! ¡Pfff! ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No quiero decir. Es que yo no quiero. ¿Eso? ¿Por qué? No quiero. No quiero. Tiki-taka, tiki-taka. Eh, pinche y gorón. Dice, se llama el Fabi. No la hace. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Fast! ¡Vamos! No, no, no! ¡No! ¡No, amigo! ¡Seguro triunfa! ¡Eso fue un buen momento! ¡Eso fue una misa! ¡Eso fue todo el gol inventado! ¡No se pongan decepcionados! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡No se pongan decepcionados! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué va a hacer? ¡Dale! 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 Se llegaron a apuntar, pero al final no pasa nada, en la que hoy no hay unidad. Pasino fue la letra, pero se quedó con la pelota. Ahora hay a pie de la pelota, ¿y qué hace con ella? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para cada uno marcelo esta pelota viene al costado creo que nos damos todos los controles ahora si llevan el balón Toni Kroos ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos a llorar, hombre! ¡Ay, mi cuenta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ves? ¡Gracias! Diego Costa es el mejor jugador del juego ¡Si! ¡No! ¡No en el ganado! ¡Hein Chorsey Sting! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Tingüo No Ah, WTF Bitch Fuck you con la pelota Carvajal a ver Diego Costa ahora que viene la pelota con su opción ay no mames no mames Juan Juan dice el barco todo pelado en la garrida solo 20 minutos le están quedando este partido vamos viendo la pelota no mames 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 Nos vamos sair.